Bueno, pues muchísimas gracias a todos por conectarse a la sexta plática de la serie Wake Up organizada por el Epic Lab. Para los que no lo conozcan, el Epic Lab es el Centro de Creatividad, Innovación y Emprendimiento del ITAM y la misión del centro es fomentar la vocación emprendedora y formar agentes de cambio que se conviertan en los futuros emprendedores que transformen al mundo. Y a través de estas pláticas queremos que empiecen su día despertando su interés en temas que hoy más que nunca son cruciales para emprender e innovar en un mundo tan cambiante. Y hoy vamos a platicar de inteligencia artificial. Y en realidad a mí me emociona mucho este tema porque es un tema que siempre sale a la luz y esta serie de Wake Up creo que lo dice muy bien. Bueno, en cada una de las pláticas anteriores que han sido cinco, siempre sale el tema de inteligencia artificial. O sea, no importa si estamos hablando de educación, de logística, de retail. Siempre dicen, bueno, estamos utilizando inteligencia artificial, ¿no? Y a lo mejor para los que no somos tan técnicos dices, bueno, ok, sí, la inteligencia artificial es vital para los negocios y es como realmente las startups y las empresas pueden escalar. Pero no necesariamente todos entendemos que es inteligencia artificial, cómo se utiliza, qué tan difícil es, quién lo hace, cómo lo haces, a quién buscas para utilizarla y cuáles son. Pues todas sabemos que tienen muchas aplicaciones, pero realmente cómo hacerlo. Entonces, yo los invito a toda la audiencia que pregunten todo hoy. Yo voy a estar súper pendiente del chat. Ellos van a platicar, nuestros ponentes van a platicar un rato y después les vamos a hacer todas las preguntas que tengan ustedes sobre este tema. Y la verdad es que hoy contamos con un súper panel. Tenemos a Vera Makarov. Vera tiene una experiencia increíble y muy variada. Ha trabajado en diversos lugares y ha emprendido varias veces. Trabajó en Bain como consultora en el fondo Ignea Capital. También fue Investment Manager en Bamboo Finance en Ginebra, Suiza. Y en 2013 cofundó y fue CEO de Carmundi.com, una plataforma para clasificar autos. También fue CEO de la Moody, la plataforma líder de clasificación de real estate en Latinoamérica. Y en 2015 fue CEO de Food Panda México, un marketplace de food delivery que está activo en 40 países. Y ya en 2016 cofundó Apple, una plataforma que utiliza inteligencia artificial para analizar, organizar y ordenar trabajadores para colocarlos en menos de 24 horas. Entonces, Apple fue reconocida en el tercer lugar en Fast Companies, Most Innovative Companies en Latinoamérica. Y ganó el New Venture, la competencia New Venture de Harvard Business School. Y bueno, tiene un MBA de Harvard, un máster en Historia del Arte por la Universidad de Cambridge y una licenciatura en Estudios Sociales también por Harvard. Entonces, bienvenida, Vera, nos da muchísimo gusto tenerte aquí. Y sigo con Manuel Aragonés. Manuel empezó su carrera como consultor en De la Calle, Madrazo y Mancera, donde desarrollaba, implementaba modelos macroeconómicos para predecir la economía de México. Posteriormente fue director de iniciativas estratégicas en el Infonavit, donde desarrolló, implementó el primer censo nacional de vivienda. Y desde 2016 es CEO de Deep Dive, una consultora de ciencia de datos que tiene un equipo muy, muy grande, como de 50 científicos de datos, analistas e ingenieros de datos. Tiene una maestría en política pública por la Universidad de Chicago y es exalumno del ITAM. Muy contentos por eso. Licenciado en Economía y Ciencia Política. Muchísimas gracias a los dos por participar. Y la verdad es que por ser el tema de inteligencia artificial, me encantaría que los dos se presenten al iniciar y un poquito los dos nos platiquen qué hace Deep Dive, qué hace Apple, y luego ya los dejo con sus preguntas. Manuel, te cedo el micrófono. Yo apago mi cámara para después volverme a incorporar con las preguntas del público. Mil gracias. De nada. Gracias, Daniela. Gracias a todos los que están aquí por conectarse tan temprano. A ver, lo que hacemos en Deep Dive es inteligencia artificial aplicada, que es diferente a la inteligencia artificial tórica, porque el objetivo aquí de lo que hacemos es tener un impacto inmediato en nuestro cliente final. Entonces, nosotros trabajamos con instituciones financieras para hacer modelos de detección de fraude, para hacer plataformas de experiencia del cliente, para hacer auditoría de call center, modelos para predecir la inflación, traducir cosas, minar información abierta, etc. Y todo eso ha asistido con modelos de inteligencia artificial, desarrollados in-house o desarrollados por otras instituciones. También tenemos un fuerte componente social, tratamos de que el 30% de las iniciativas que hace Deep Dive, y por eso yo estudié políticas públicas, porque quería mejorar a este país, y después me di cuenta que desde el sector privado se puede hacer. Entonces, lo que hacemos y tratamos de hacer es hacer partnerships con gobiernos locales, estatales y federales, para ayudarles en proyectos de ciencia de datos, ¿no? Se llevan a cabo SWAT teams con ingenieros de datos, científicos de datos, analistas, y les ayudamos a resolver un problema en específico, ¿no? Eso es un poco lo que hace Deep Dive, y les cedo la palabra a Vera, si quieren al rato les platico cómo llegué a eso, que fue un camino ahí medio raro. Gracias. Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias a todos por esta oportunidad. Apple también hace inteligencia artificial aplicada, igual que Manuel. Nosotros aplicamos la inteligencia artificial para ayudar a las personas a encontrar trabajos y mejores trabajos. Como bien hablaba Daniela, mi experiencia anterior fue en Marketplaces, donde estábamos utilizando tecnología para conectar personas con su cena, su comida, su transporte, su próxima casa, su próximo departamento. Y nos dimos cuenta en 2016, decimos, ¿cómo puede ser que a través de un par de clics en mi celular puedo tener mi Uber, puedo tener mi comida, puedo conseguir un micro préstamo, pero no puedo conseguir un trabajo? Y estoy tardando semanas, si no meses, para conseguir un trabajo, mientras las empresas pues tienen trabajos que no pueden llenar. Entonces decidimos aplicar la inteligencia artificial a este gran problema y ayudar a las personas a través de nuestro software a encontrar este trabajo más rápido y ayudar a las empresas a encontrar los mejores colaboradores. Perfecto, Daniela, no sé cómo quisieras seguir la conversación, si nos quieres preguntar o este, ahí tenemos un par de preguntas ya desarrolladas, tú nos dices. No, yo los dejo a ustedes solos para que platiquen y yo me uno al final con las preguntas del público, si les parece bien. Va, perfecto. Gracias, Daniela. Pero acuérdense que la primerísima pregunta es, ¿qué es inteligencia artificial? Todos queremos saber qué es, a qué se refieren con inteligencia artificial. Va, perfecto. Si quieren, Vera, la respondo yo y después la respondes tú y vamos, ya después nos vamos con tus preguntas. A ver, hay mucho debate sobre qué es inteligencia artificial, pero yo creo que la definición más sencilla y más didáctica es que las computadoras lleven a cabo actividades que antes eran, podían solo ser realizadas por los seres humanos, ¿no? Ya de ahí te puedes ir a definiciones más particulares de la inteligencia artificial general, que es la inteligencia artificial general, que es la que te puede resolver diversos problemas, o la inteligencia artificial particular que te resuelve tareas muy específicos, ¿no? Pero en general, yo diría que es una máquina estar resolviendo problemas que antes no podrían ser resueltos, sino con humanos. No sé qué opine, Vera. Sí, yo estoy 100% de acuerdo. Nosotros lo aplicamos para el proceso de reclutamiento y selección de las personas. Anteriormente, lo que estaba haciendo el reclutador fue, pues, de manera manual, publicando su vacante en varias bolsas de trabajo. Luego entraban decenas, si no miles de aplicantes para cada vacante, y un ser humano tenía que leer todos los currículums a todas las solicitudes de empleo para ver, ok, pues, en 20 segundos le voy a llamar, la voy a entrevistar o no. Y luego, pues, procedería con una entrevista de esta persona por competencias, etcétera, para tomar una decisión. Lo que hacemos, y bueno, pues, siendo seres humanos, a lo mejor los primeros 10 currículums que revisamos, lo hacemos de manera, pues, bien detallada, y estamos viendo todos los patrones, pero luego, pues, cansamos. Y, pues, ya, el quinto, perdón, el currículum número 20, 25, pues, ya, ya no recordamos cuál era la criteria. Y empezamos a tomar como ciertos atajos. Ah, bueno, pues, si fue a esta escuela. Ah, bueno, pues, si tiene esta experiencia. Recuerdo que como los mejores colaboradores tienen este perfil. Porque somos seres humanos y tenemos que, pues, tomar estos tipos de atajos. La diferencia cuando tienes muchos datos de todos esos candidatos de utilizar inteligencia artificial, es que no importa si te aplican 10 o si te aplican 10,000, puedes analizar a todos de la misma manera. Puedes, como, automatizar las reglas de selección, de descarte. Y lo más interesante, que yo creo que es la aplicación más importante de inteligencia artificial en el reclutamiento y la selección, es el aprendizaje automático. Cómo una máquina puede aprender de los datos conexiones predictivas. Cómo puedes predecir quién va a hacer un buen trabajo en este puesto. Y allá es donde las máquinas como pueden analizar muchísimos datos y pueden encontrar estos patrones como mucho más rápido y de manera mucho más matemática, más precisa que un ser humano. Y combinando, pues, la experiencia de los reclutadores y, pues, todo su know-how, todos sus procesos, todos sus insights, hipótesis, también con el poder de inteligencia artificial para aumentarlo y aumentarlo, se puede tomar mejores decisiones de reclutamiento y de selección. Creo que queda bastante claro, ¿verdad? La definición de inteligencia artificial. Y también estamos hablando de algo práctico, ¿no? O sea, lo que tú haces es, al final del camino, es detectar patrones o detectar anomalías para poder colocar a las personas en un trabajo, digamos, ideal, ¿no? Ideal dado un set de circunstancias, ¿no? Y está increíble, ¿no? La gente a veces cree que hacer inteligencia artificial, pues, es relativamente fácil. Es bajar Python y abrir Scikit-Learn o algún OpenCV, TensorFlow, lo que sea, de estos frameworks y correrlo, ¿no? Pero, o sea, yo me imagino que has enfrentado muchísimos retos, sobre todo de datos. Ya hablaste de datos, como si fuera algo sencillo. ¿Me podrías platicar más a fondo cómo ha sido este proceso de ir generando esta base de datos tan grande que te ha permitido tener un modelo que ha beneficiado a distintos clientes en distintos sectores? Claro, con mucho gusto. Y yo creo que, pues, la clave aquí, no sé cómo traducirlo en español, en inglés es garbage in, garbage out. Entonces, si alimentas tu modelo con datos que están sesgados, que están malos, que no deben de ser, pues, entonces el modelo aprende sobre estos datos y, pues, te da los resultados que no quieres. Por allá, pues, tenemos la famosa historia de lo que pasó en 2014 cuando Amazon, pues, con todos los recursos del mundo y con todos los ingenieros como brillantes, hizo un modelo que alimentó con datos equivocados y este modelo, pues, básicamente discriminaba contra mujeres. Porque dijeron, mira, voy a alimentar este modelo con todos mis mejores ingenieros de Amazon. Pues, en este entonces, la mayoría de ellos eran hombres, eran hombres blancos. Y, pues, fue el dataset que utilizaron. Entonces, pues, aquí son miles y miles y miles y miles y miles de currículums de hombres, pues, que van a ciertas universidades, que tienen ciertas carreras, que utilizan ciertas palabras más que, por ejemplo, las mujeres, como tipo impactar, liderar, como hacer un gran cambio. Pues, y el modelo, claro, empieza a aprender sobre estos datos. Y el factor principal que encuentra, como para ser un ingeniero en Amazon, es que debes de ser un hombre blanco. Entonces, allá es donde el, como el modelo fue, hizo lo que debió haber hecho. Pues, encontró el patrón principal. Pero lo que no hicieron los seres humanos es como pensar en cómo estructurar este, como, en cómo estructurar este proyecto. ¿Qué tipo de datos vamos a utilizar para alimentarlo? ¿Cómo vamos a auditar este algoritmo para asegurar que de verdad nos está trayendo, pues, los resultados que queremos y que no hay sesgos? Entonces, en mi opinión, pues, la inteligencia artificial no puede existir sin esta capa de auditoría, sin esta capa de pensamiento de, pues, qué queremos, como, cómo queremos construir esta base de datos para asegurar que el modelo que tengamos, pues, nos dé los resultados que queremos tener. Y te adelantaste a mi siguiente pregunta, este, o sea, porque estamos hablando ya de los sesgos, ¿no? Y el sesgo creo que es algo que en el ITAM nos lo enseñan desde las primeras clases, ¿no? Que si tú tienes una muestra sesgada, ¿no? Todo lo que vas a estimar va a estar sobreestimado o subestimado, ¿no? Entonces, pues, hay que ser muy cuidadoso porque muchos de estos modelos tienen repercusiones importantes sobre la vida de las personas, ¿no? Y donde está Vera es particularmente importante, ¿no? O sea, un algoritmo puede determinar si tú eres, digamos, por decirlo así, digno de un trabajo o no, o si estás capacitado o no. Y a veces es difícil para la máquina, ¿no? Emitir ese juicio por un humano, ¿no? Entonces, la responsabilidad es enorme. Ahí creo que también habría que platicar de, o sea, este caso lo platica mucho una investigadora que se llama Vivian Ming, ¿no? Que iba a trabajar justo para Amazon para hacer todo el recruiting, ¿no? Y por algo no la contratan y se va y funda una empresa igual que tú, ¿no? Y lo interesante de ella es que ella encontró que mucho, o sea, uno encontró lo mismo, ¿no? Que el sesgo puede tener un impacto sobre minorías, ¿no? Pero sobre todo detectó que resilience y problem solving eran características muy importantes para que las personas tuvieran éxito laboralmente, ¿no? Y esto creo que lo hemos platicado tú y yo, Vera, pero no, o sea, ¿es eso o hay más datos o depende? O sea, ¿me podrías platicar más a fondo qué es lo que determina o qué es determinante para que una persona tenga éxito laboralmente? Claro. Yo creo que, pues, aún más de nombrar ciertas como características o habilidades blandas o duras, lo que Vivian estaba intentando expresar es que muchas veces lo que significa, lo que nos causa tener un gran desempeño en el trabajo o, pues, algo que nos hace causar como un fracaso, no es algo que necesariamente tú tienes como en este momento como algo que está en tu currículum, no es algo escrito, no es necesariamente tu experiencia previa, no es necesariamente incluso, pues, tu capacidad hoy en día, pero ¿cómo piensas? ¿Cómo reaccionas? ¿Cuál es tu potencial? Y si no tienes datos como así, vas a seguir tomando los mismos atajos que, pues, siempre han tomado como en el proceso de reclutamiento y selección. ¿Tienes esta escolaridad? ¿Tienes esta experiencia? Pues, si no, básicamente descartado. Como no hay manera de encontrar a estos diamantes en bruto que sí tienen todo el potencial de convertirse en tu empleado estrella. Algo que hacemos dentro de Apple y justo para combatir este tipo de prejuicio es incorporamos varias evaluaciones de rasgos de personalidad, de competencias blandas, de competencias duras, justo para medir, pues, el perfil entero de una persona y no solamente, pues, sus últimos dos o tres años de trabajo y su escolaridad. Y de esta manera podemos encontrar a estos diamantes en bruto. Pues, por ejemplo, esta persona que no ha tenido, pues, la experiencia mínima haciendo exactamente este mismo cargo o que no tiene la escolaridad mínima requerida para el puesto, pero en todas las otras características pueden ser resiliencia, pueden ser problem solving, es idéntico a tus empleados estrella. Y aquí como algo que quiero mencionar es el, como, no es que existe un empleado estrella. Depende mucho del contexto. Porque, pues, un empleado estrella en finanzas va a ser muy distinto de un empleado estrella en logística o en ventas. Van a tener combinaciones distintas de habilidades, de rasgos de personalidad, etcétera. Entonces, lo que siempre hacemos con nuestros clientes es optimizamos los algoritmos para la posición en concreto y también para la empresa y la cultura de la empresa. Hemos encontrado patrones impresionantes donde hemos visto que, pues, la misma vacante, promotor de ventas, como, la misma vacante comercial, tiene un, como un blueprint, un ADN completamente distinto dependiendo de la empresa. En una empresa, el promotor, el comercial estrella que gana como las mayores comisiones son, pues, los lobos solitarios, los tanques alemanes que tienen una meta y que van por allá y no importa quién está en el camino, no trabajan bien en equipo, pero, bueno, siempre llegan a su meta de ventas. En otra empresa, pues, esta persona sería un fracaso completo y allá, pues, el mejor vendedor, de hecho, trabaja súper bien en equipo, como súper colaborador, súper cordial, pero luego resulta que, pues, es poco orientado al cliente, poco flexible, poco adaptable, porque esta empresa, como es el líder en el mercado y tiene como sus reglas y no se puede y se tiene que seguir las reglas para tener éxito. Entonces, lo que ayudamos a las empresas a encontrar es cuál es tu perfil estrella dado el contexto, dado la posición y ni siquiera es como el perfil estrella único. Puede ser que tienes diferentes perfiles que tienen éxito, pero lo que encontramos es como de manera muy matemática, es qué tipo de rasgos o factores tienen que compensar ciertas debilidades, pues, o qué tipo de fortalezas pueden compensar ciertas habilidades. Entonces, como el modelo te encuentra, qué combinaciones de factores están correlacionados con el éxito comercial en este ejemplo, o pueden ser como otro tipo de objetivo para la empresa. Entonces, lo que estoy 100% de acuerdo de que, pues, hay que medir las cosas que no están en el currículum, algo que no puedes leer en una solicitud de empleo. Tienes que ver la fotografía completa y el perfil completo de una persona. Pero la parte de resolución de problemas, la parte de resiliencia, en mi opinión, y, pues, según los datos que hemos tenido en nuestros modelos, depende mucho del tipo de vacante y depende mucho del contexto de la empresa. Buenísimo, Vera. Oye, quería tocar otro punto, ¿no? O sea, el sesgo muchas veces viene de variables omitidas, ¿no? O sea, y ya lo tocaste de manera puntual, diciendo que, pues, a algunos modelos se les olvidan un par de cosas, ¿no? ¿Tú cómo le has hecho para ir observando esas variables? O sea, porque no siempre es fácil. En el ITAM también te enseñan que muchas veces hay temas que no puedes medir. Entonces, si nos puedes platicar algunos ejemplos de esos temas que son difíciles de medir y cómo has enfrentado ese problema, digo, o sea, cómo le has dado una solución desde el punto de vista de ciencia de datos o inteligencia artificial, ¿no? Eso creo que le va a ayudar a los estudiantes. Claro. Pues, el primer punto que yo les quiero compartir es cómo es el status quo. Yo no soy mexicana, pero cuando vine a este país, como estuve en shock con la discriminación de género y la discriminación de edad que existe en comparación con, por ejemplo, Europa o Estados Unidos. Sobre todo la discriminación de edad. Nosotros trabajamos con los mayores empleadores de México y de Latinoamérica y en sus vacantes más voluminosas. Entonces, si piensas en una empresa de retail o de manufactura de logística, pues el 10% de sus empleados están en el corporativo como en cargos administrativos. Y el 90% de los empleados están en las sedis, en las fábricas, en las tiendas, en las sucursales. Y, pues, son puestos como muy voluminosos. Y algo que hemos visto con estos puestos es que estos puestos de entrada, que no necesitan tanta experiencia, pues, básicamente es imposible a conseguirlos si tienes mayor de 35 años, pues ya, como de entrada, te rechazan los reclutadores para decir, mira, pues, esta persona va a tener necesidades económicas demasiado altas, entonces mejor yo contrato a alguien más joven, o esta persona no va a estar como, a tener como la forma física para estar haciendo este trabajo pesado. Muchísima discriminación de género también. Entonces, como es la realidad en la cual vivimos, pues, en muchas empresas, pues, si eres mujer arriba de 40 años, pues, va a ser muy difícil para ti conseguir un trabajo, digamos, como en este nivel socioeconómico y, pues, en este nivel de skills. Y si queremos cambiarlo, pues, de manera natural, de manera humana, nos va a tomar generaciones. A lo mejor, pues, mis nietos ya, pues, sean como más enlightened y van a entender que, como, el mundo no debe de operar de esta manera. Lo que estamos haciendo con Apple es justo utilizando inteligencia artificial para romper, como, esta discriminación, para enseñar a las empresas qué está pasando. Pues, mira, aquí te dimos como excelentes candidatos y, pues, el mismo porcentaje como de los candidatos calificados llegaron a diferentes sedis o a diferentes tiendas. Y mira cuál fue el gender balance o el age balance de las personas que se quedaron contratadas después de la entrevista. Entonces, como iluminamos con datos dónde existen estos sesgos, porque el robot, el prefiltro, lo hace de una manera como completamente, completamente homologada. No tomamos en cuenta datos que pueden ser discriminatorios. No, como no descartamos con base en esto, pero sí los tenemos para ver qué está pasando con las contrataciones, para ver, mira, pues, yo te di una muestra de hombres y mujeres y tú contrataste puros hombres o puras mujeres o puras personas jóvenes o puras personas mayores. La otra cosa que se puede hacer, que es como súper poderoso, es puedes jugar con los modelos para ayudarte a eliminar estos sesgos o bajar estos sesgos. Por ejemplo, puedes asegurar que la muestra que estás utilizando para entrenar el modelo sea una muestra balanceada, que es como 50-50 de hombres y mujeres o puede ser la clase minoritaria o la clase mayoritaria que tienes hoy en día. Puedes hacer diferentes algoritmos para asegurar que el algoritmo no pasa el mismo porcentaje de hombres o de mujeres. Puedes tomar acciones que no tienen que ver con el algoritmo. A lo mejor, pues, vas a tener el mismo estándar como para todos, no vas a cambiar el modelo, pero para conseguir suficientes personas mayores o suficientes hombres para este puesto, necesitas aumentar la captación de hombres. Entonces, pues, necesitas como hacer más campañas, necesitas hacer más postulaciones, necesitas atraer más personas para que no contrates los primeros que vienen y, pues, acabas teniendo una plantilla no tan balanceada. Entonces, con estos datos y con los modelos, como te ayuda a evitar estos sesgos. Y ahí es donde viene la parte muy, muy importante, la parte humana de cómo construyes los modelos, qué factores piensas que son importantes para optimizar, cómo controlas por esos sesgos, cómo los auditas para llegar a los objetivos que tienes para la empresa. Sin esto, vamos a estar aquí, pues, uno o dos generaciones por lo mínimo para tener esta equidad que queremos tener. Está muy interesante, Vera, y creo que es un trabajo muy noble lo que estás haciendo, romper con el status quo, que deja afuera a mucha gente muy capaz por prejuicios sociales que tenemos, ¿no? Entonces, pues, muchas felicidades por esto y, pues, me alegra mucho. A ver, volviendo un poquito al tema de inteligencia artificial y ya no solamente platicarte sobre Apple, pero tú en general, ¿qué has visto que la inteligencia artificial hace mejor que los humanos? O sea, ¿dónde has encontrado un patrón común de los casos de éxito en temas de machine learning, AI y ciencia de datos? Pues, sin ninguna duda, AI y machine learning es mucho más rápido, poderoso en procesar como muchísimos datos y encontrar patrones que, pues, nuestra cabeza como seres humanos, como no podemos procesar tantos datos. Luego, como buscamos los patrones como más obvios, creamos como reglas, como atajos, y, pues, no vemos como estos patrones como menos obvios y, por supuestísimo, pues, a lo mejor dices que esto debe de tener una correlación positiva, esta una correlación negativa, pero no hay manera que calculamos los pesos y si, por ejemplo, los datos cambian, no hay manera que, como nosotros, cambiamos el algoritmo. Todo esto hace la inteligencia artificial mucho más, de manera mucho más eficiente, mucho más rápido, procesa estos datos, cambia los algoritmos según reciba más datos y, pues, puede encontrar estos patrones que inicialmente, pues, no habíamos encontrado, pero ya que lo encuentras, ya que lo presentas como al equipo de reclutamiento, a los supervisores de estos puestos, ya se dan cuenta. Sí, claro, ahora entiendo, porque sí va como muy con nuestra cultura, con nuestros procesos, pues, pero yo nunca he encontrado como alguien de reclutamiento que a propósito va a buscar una persona que es baja en orientación al cliente para un rol comercial. Pues, no existe. Pero ya que lo explicas, ya que lo pones en contexto, pues, ya se dan cuenta que esta posición y en concreto, allá como es mejor tener a alguien un poco más rutinario, un poco más seguidor de las reglas, no tan creativo. Claro, no, muy bien, Vera. Entonces, nada más, para resumir un poco lo que acabas de decir es, los procesos que mejoras en las máquinas son aquellos en los que se requieren procesos, digamos, repetitivos, ¿no? Donde hay un flujo importante de información, ¿no? Y, este, y para ello se utilizan distintas técnicas, ¿no? Y ahí me gustaría preguntarte ¿qué técnicas de inteligencia artificial están ustedes utilizando en Apple? Lo que puedas decir, yo me imagino que hay modelos propietarios, etcétera, pero si nos puedes platicar, o sea, si utilizan, por ejemplo, visión por computadora, ¿para qué? ¿no? o procesamiento de lenguaje natural, ¿para qué? ¿no? Y un ejemplo para que, este, a los que se encuentran aquí, puedan imaginarse y ponerse en tus zapatos y también tratar de dar soluciones con esas mismas herramientas, ¿no? Que se pueden implementar en distintos sectores. Claro, con mucho gusto. Utilizamos diferentes técnicas de inteligencia artificial en Apple. Les voy a explicar a todos y como darles un ejemplo muy concreto de todos y luego les voy a decir cuál pensamos que es como el más importante, el más poderoso. La primera, y pues hay como, hay cuestiones de si realmente es una inteligencia artificial o no, pero es una inteligencia artificial muy básica, basada, como que se llama expert systems, donde básicamente la inteligencia artificial automatiza las mismas decisiones que toma un ser humano. Entonces, sí, pues es una vacante operativa y la tenemos que postular en Indeed y en CompuTrabajo y pues en Facebook Jobs, pues entonces es una decisión y luego pues automatizamos las publicaciones. Y tenemos que siempre preguntar como por el nombre, el cuerpo, el domicilio, etcétera, y como su experiencia previa. Básicamente lo que está haciendo un robot en el caso de Apple es repitiendo todas esas preguntas para conseguir estos datos de todos los postulantes. Y de esta manera, pues ahorrando este prefiltro a un ser humano. Y allá se puede programar reglas como muy básicas. Si vives como a 20 kilómetros del lugar, pues entonces ya calificas por distancia. Si vives más de 20 kilómetros del lugar de trabajo, pues va a ser demasiado difícil para ti para llegar al trabajo. Y pues no vas a calificar para este vacante. La segunda técnica que utilizamos es Natural Language Processing. Allá es donde a través de lo que escribe el candidato en el chatbot, nosotros como reconocemos y entendemos lo que está escribiendo el candidato. Por ejemplo, pues si pone prepa trunca, que sabemos que es una preparatoria que no está completada. O si pone, pues como, si pone como el 15, no, 1990, pues sabemos que es como el 15 de noviembre de 1990. Entonces allá te ayuda a entender lo que está diciendo el candidato. Aunque muchas veces vemos que es más fácil de preguntar algo y dar como una serie de respuestas posibles y pues dar esta comodidad de responder en un clic en vez de estar como escribiendo y analizando y entendiendo lo que hace el candidato. Luego también hay la parte de visión artificial. Por ejemplo, en el robot DAPLI, un candidato puede subir una foto de su IFE. Y nosotros pues reconocemos que es un IFE y no una foto de un gato, por ejemplo, porque pues ya tenemos muchas imágenes de IFES para comparar esta imagen y asegurar que es un IFE. Luego tenemos como la visión artificial para extraer como carácteres del IFE, por ejemplo, tu nombre, tu fecha de nacimiento, tu CURB. Tenemos como una automatización que toma tu CURB y consulta el registro de la población para asegurar que es un CURB válido. Entonces, como todo eso, es otro ejemplo de automatización, algo que tenía que hacer el reclutador anteriormente. Y entonces como pueden ver que hay como inteligencia artificial en reconocimiento de palabras, de lenguaje, de imágenes, de automatización. Y por último, y eso es como la parte más importante que yo creo que es el poder más importante que tiene inteligencia artificial, es la parte de machine learning, la parte de aprendizaje automático a través de los datos. Y es lo que justo estamos hablando de tener estos modelos entrenados para encontrar colaboradores estrella para una empresa y un perfil y una vacante en particular en esta empresa. Donde vemos la fotografía completa de la persona, no solamente lo que viene en su currículum, pero también sus competencias, sus rasgos de personalidad. Y lo comparamos, pues utilizamos el modelo de inteligencia artificial para ver qué factores son predictivos del futuro desempeño de esta persona. Buenísimo. Bastante claro, ¿no? Entonces hablaste de sistemas de expertos, hablaste de procesamiento de lenguaje natural, de visión por computadora y los modelos predictivos de machine learning. ¿Qué me dices de los modelos híbridos? ¿No? En donde tienes parte de reglas de expertos, parte de machine learning. ¿Tú has visto que funcionan mejor? ¿No? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, me gustaría que les dieras tips a todos los que estamos aquí, ¿no? De cuáles son los principales retos que enfrentas a la hora de entrenar estos modelos y un ejemplo caro, ¿cómo lo has, este? ¿Cómo le has dado la vuelta, no? Porque es un gran reto en México hacer estos modelos por el sesgo en los datos, la falta de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Y después, este, ya te tengo otra pregunta buena. Lista. De hecho, nosotros utilizamos modelos híbridos. Tenemos una serie de preguntas que como van basados en expert systems. Entonces, por ejemplo, este ejemplo de, pues, si vives demasiado lejos como de la ubicación, pues, podemos incorporar reglas así. También, si hay ciertas, si hay ciertas como certificaciones mínimas, como licencias que se tienen que tener, pues, se puede implementar este tipo de reglas que como son expert systems y son como reglas binarias. Pero luego, pues, para el perfilamiento un poco más profundo, para decir, mira, pues, de los 500 personas, 100 cumplen con los requisitos mínimos. Pero de estos 100, ¿quién debo de contratar? Allá es donde entra la parte de machine learning sobre su perfil completo, sus psicometrías, sus competencias, para decir, pues, entre estos 100, los mejores 10 son estos. y puedes ir rankeando a los candidatos según su similitud a tus colaboradores estrella. Y, perdón, ¿cuál fue tu segunda pregunta? La segunda pregunta era, ¿qué retos has enfrentado para entrenar estos modelos? ¿No? Ya hablamos de datos y sesgo de datos y que has tenido que generar tus bases de datos, pero también, ¿cómo lo hiciste? Por ejemplo, me imagino que al principio tenías una base de datos finita de, o sea, que les platiques un poco el proceso que llevaste a cabo para llegar desde la necesidad de datos, ¿no? El problema de negocio hasta el delivery que es el candidato. Que les platiques un poquito ese flujo. Claro. Y, de hecho, allá es donde como es el reto es 100% humano y la oportunidad también como es 100% pues en las fortalezas del equipo de implementación de este proyecto. Como bien dices, los datos son difíciles de encontrar y siempre cuando yo busco clientes les pregunto, mire, ¿cuántas personas tienes en este perfil? ¿Cuántas contrataciones haces al año? Porque si no hay suficiente en volumen, pues no te puedo entrenar un modelo, como un buen modelo. Allá, pues mejor va, es mejor ir con el expert system, pues con las reglas que has tenido. Podemos hacer un análisis como muy breve para ver si de verdad es predictivo, etcétera, pero no necesitas un modelo de machine learning porque simplemente no tienes los datos para alimentarlo. Si existen los datos, entonces el reto es distinto. El reto es cómo conseguirlos y luego cómo asegurar que no estás entrenando el modelo con sesgos. Y allá es donde necesitamos tener como un proyecto y tener como un buen project manager para este proyecto. Número uno es definir qué quieres optimizar. Muchas personas dicen, ay, perfecto, pues yo quiero los mejores vendedores. Ok, pero ¿qué significa un mejor vendedor? ¿Alguien que se queda mucho tiempo? Sí, sí, alguien que se queda mucho tiempo. ¿Y qué pasa si se queda mucho tiempo y no vende nada? Ah, no, pues entonces no. Luego, alguien que tiene las mayores comisiones. Ah, ok, perfecto. Alguien que cierra muchos tratos, como que cierra muchos contratos. ¿Y qué pasa si todas esas personas, pues ya estos clientes se van y no renuevan? Ah, no, bueno, entonces como no es lo que yo estoy buscando. Entonces, lo primero que queremos hacer es como ver cuál es este KPI y muchas veces es un KPI compuesto que toman cuenta la antigüedad, como las comisiones, etcétera. Y, y, y como vemos cómo tener este KPI para todos los colaboradores. Y, y tomamos varias semanas para definirlo porque luego tenemos que hablar con diferentes stakeholders para entender quién es el mejor, como, cuál es el mejor perfil. Entonces, esto es el variable que quieres optimizar. Luego, tenemos que utilizar esta variable y pues rankear básicamente toda tu plantilla con base en este variable. Y luego tomar un corte. Bueno, los mejores son como este grupo y asegurar que es un grupo de por lo mínimo 500, mejor mil personas. De hecho, como los modelos, cuantos más datos les das, mejor. Pero en nuestro contexto como es imposible de tener como muchos más que como mil ejemplos de empleados estrella, incluso cuando estamos hablando con los mayores empleadores como de del país o de la región. Entonces, allá nosotros utilizamos una especie de algoritmos que se llama Cat Boost. Lo que hace es mejor para hacer predicciones con no pocos datos, pero como una muestra mediana. no necesitas como 10 mil o por ahí como datos para entrenarlo, pero con 500, un mil se puede entrenar como un buen modelo. Lo que hace es básicamente construye diferentes árboles de decisión y toma como un promedio ponderado de los resultados de estos árboles de decisión. Entonces, allá es lo que utilizamos nosotros para combatir la falta de cientos de miles de personas para entrenar el modelo. Luego, lo que tenemos que hacer es tener este Project Manager que platica con diferentes departamentos de su empresa. Por ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos, el Departamento de Ventas, si estamos hablando de un rol comercial, con los supervisores para ver qué factores pueden ser predictivos para sacar sus intuiciones, sus hipótesis, a ver qué tipo de reglas, atajos tenían como en el pasado que pueden ser predictivos de un buen desempeño. De hecho, una de las empresas con la cual trabajamos tenía como una fuerte creencia que como una evaluación de altruismo iba a correlacionar bien con el performance de sus empleados estrella porque tiene una cultura que prioriza bastante. Entonces, dijimos, ok, perfecto, sería importante para nosotros incluir esta variable. Incluimos, hicimos como una prueba la medida para medir el nivel de altruismo de las personas. Entonces, también podemos hacer una prueba customizada básicamente para decir, mira, ¿cuáles son las razones de por qué las personas se van? ¿Y cuáles hacen un mal trabajo? ¿Y cómo lo justifican? Entonces, si estás como en una situación gris y tienes que tomar una decisión cuando tomas una buena decisión, cuando tomas una mala decisión, las personas que toman una mala decisión, pues, ¿qué justificación hacen para esta decisión? Entonces, podemos diseñar como preguntas así para medir el comportamiento. Y luego decimos, mira, pues, diseñamos las pruebas, aquí están, tenemos como 100 preguntas, pero no sabemos cuál de estas 100 preguntas van a ser predictivo. Pues, tú a lo mejor pensaste que es altruismo, puede ser que el modelo regrese que no tiene nada que ver. Luego, lo que hacemos es aplicamos esta prueba a los 1,000 empleados estrella y a 1,000 candidatos que están aplicando para el puesto para ver las diferencias en las respuestas. Si todo el mundo responde de la misma manera a una pregunta, pues, esta pregunta es terapredictiva, pues, la descartamos. Cuanto más diferentes son las respuestas, pues, más predictiva es la pregunta. En el caso que estaba mencionando, sí resultó que la intuición fue como spot on, fue muy buena y justo uno de los factores más predictivos como en este algoritmo es el nivel de altruismo de la persona. Pero también hemos tenido hipótesis no probados y sorpresas que como los mejores vendedores son malos trabajadores en equipo, por ejemplo, que no es una hipótesis que nadie había levantado. Entonces, la idea es como luego correr el modelo y ver qué patrones encuentra y revisarlo y como encontrar pues los, como, cómo explicarlos a los equipos y encontrar como la lógica detrás de los datos que estamos viendo. Entonces, todo lo que estoy hablando se tiene que hacer por un equipo, se tiene que hacer por, por, por personas que pueden recopilar estas hipótesis, que pueden asegurar que son suficientes variables que pueden ser explanatorios que introducimos en el modelo, que utilizamos como la metodología correcta tomando en cuenta la limitación de datos para construir el modelo, que luego explicamos los resultados del modelo pues para que sean más lógicos, más entendibles. Entonces, por eso digo que no veo un futuro donde pues la inteligencia artificial pues vive sin, sin los seres humanos. yo creo que pues el futuro es donde los seres humanos estamos empoderados pero al mismo tiempo estamos como auditando, estamos asegurando que estos algoritmos de verdad están produciendo los resultados que queremos. Qué bonito cierre, ¿no? O sea, cómo el humano siempre va a ser necesario, o sea, tener un human in the loop hace que los modelos de algoritmos sean mejores. Oye, Vera, ya las dos preguntas que te iba a hacer no te las voy a hacer para dejar espacio para que Daniela pregunte las del auditorio, pero eran temas de comunicación, ¿no? Y temas de AI y KPIs, etcétera. Pero bueno, ojalá y se pueda repetir algo de esto para seguir platicando. Es muy extenso. Gracias. No, al contrario, de verdad, muchísimas gracias. Súper interesante y también tenemos muchas preguntas de la audiencia y creo que una que siempre está presente cuando también se habla del tema de discriminación, pues es toda la parte de obtención de datos y la ética de obtención de datos, ¿no? Entonces, hay muchas preguntas de cómo se obtienen esos datos y cuáles son como los procesos o la parte ética que ustedes implementan para hacer uso de esos datos. Claro, bueno, pues no solamente la parte como ética, también es legal, Es legal, exacto. nosotros tenemos que cumplir no solamente con la ley de protección de datos personales en México, pero también con GDPR en Europa, con CCPA en los Estados Unidos. Cuando entrevistamos a una persona, antes de preguntarle por cualquier dato personal, aseguramos que acepta la política de privacidad y explicamos que los datos solamente están utilizados para fines de selección y de reclutamiento y pues tienen sus derechos arco para que borremos los datos, etc. Entonces, siempre, 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 antes de recopilar cualquier dato, se lo pedimos a las personas. No mezclamos modelos como entre clientes, justo siempre entrenamos como el modelo con los candidatos y los empleados de los clientes. No pensamos que es ético mezclar los datos y pues tampoco es legal. Claro, no totalmente. Y creo que quedó una duda porque la hicieron varias veces, pero sobre Apple en particular. O sea, dice cómo exactamente y qué tipo de seres humanos les ayuda a Apple a conseguir un mejor trabajo y si es solo para personal operativo, Blue Collar, etc. Es una excelente pregunta. Nosotros trabajamos con posiciones de alto volumen porque necesitamos los datos para entrenar los modelos. Todavía no tenemos como buenos modelos que dependen de pocos datos. De hecho, esto es el reto de inteligencia artificial en general. Cómo aprender con pocos datos. Allá, los seres humanos somos mucho mejores. Como con cinco ejemplos o fotos de un perro, pues ya un bebé sabe que es un perro. Es algo que tomaría miles de imágenes para un modelo de inteligencia artificial. Entonces, cómo es el gran reto para inteligencia artificial en general en aprender con pocos datos. Entonces, nosotros enfocamos en empresas que tienen un gran volumen de empleados y un gran volumen de contrataciones. En general, tienen que ser, suelen ser roles operativos, blue collar. Pero también hemos encontrado empresas, por ejemplo, que están buscando como muchos developers de cierta, como, o como muchos científicos que tienen como la misma base. Entonces, si hay suficiente volumen en roles más especializados, también lo podemos trabajar. Perfecto. Y aquí, Oscar ya me mandó dos veces su pregunta, entonces, creo que quiere que la pregunte a fuerzas, que es, si el machine learning corrobora esta tendencia a no contratar personas mayores de cierta edad. Y por ahí hubo una discusión en el chat de, bueno, pues la edad también es discriminatoria y eso, ¿no? Entonces, me imagino que es cómo entrenan ustedes a la máquina para, o no sé. Sí, pues justo allá es donde no, como no utilizamos estos datos para entrenar la máquina. Y justo cuando empezamos a hacerlo, tenemos testimonios como muy bonitos diciendo, pues no podía conseguir trabajo y pues ya lo conseguí y muchas veces vemos que las personas mayores de edad pues duran más tiempo, no rotan tanto porque pues no tienen tantas oportunidades laborales. Entonces, para muchas vacantes son mejores en términos de antigüedad. Buenísimo. Y me voy a ir a una pregunta para Manuel que también aquí me hicieron. Si nos pudieras, digo, tenemos básicamente tres minutos y medio, pero hablar de algún ejemplo práctico en que Deep Dive haya proporcionado a sus clientes, qué empresas son las que se benefician más de tus servicios y por qué contratar a alguien como Deep Dive y no hacerlo internamente dentro de una empresa. Está imposible, Daniela, pero a ver, va rápido. Mi proyecto favorito es el que ayudamos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a minar todos los expedientes de desaparecidos. Entonces, con procesamiento de lenguaje natural, extrajimos quiénes eran las autoridades presentes durante la desaparición, si están involucradas, también las características de las personas, una serie de datos, igual que Vera, estructuramos la información de ahí, hicimos un modelo y detectamos ciertas anomalías. Ese es mi proyecto favorito y otros proyectos tenemos con, o sea, trabajamos con Aforo 21 Banorte, con Seguros Banorte, hemos trabajado con AXA, con sector financiero muchísimo con procesar, con empresas muy grandes que también requieren muchos datos, ¿no? Les ayudamos para Robotic Process Automation, para modelos segmentados, etcétera, ¿no? Ese es un poco con quiénes trabajamos, son empresas muy grandes y por qué contratar a DeepDive y no hacer lo interno. Yo creo que también lo mejor es un modelo híbrido, ¿no? En una empresa grande debes de tener tus científicos datos, pero hay prioridades, ¿no? Y un equipo científico de datos, los recursos humanos son muy escasos. Entonces, si quieres tener alto impacto, necesitas tener el tuyo interno que se dedique al core, ¿no? Y después, lo que tú no puedas resolver, se lo puedes pasar a una empresa de ciencia de datos. También te puede ayudar a jumpstartear tu área de ciencia de datos. Hay mucha rotación, ¿no? Entonces, cuando contratas una empresa de ciencia de datos, esa empresa absorbe la rotación. No te estoy diciendo que no haya rotación dentro de DeepDive, pero tenemos más personas. Entonces, muchos de los problemas, te pongo un dato, el 92% de los proyectos de Machine Learning no concluyen, ¿no? 95% de ellos no llegan a producción. Entonces, ¿por qué contratar a una empresa? Porque son expertos en llevarlos a producción. Nosotros, todos los proyectos que hacemos los llevamos a producción, ¿no? Este, pues es 5% contra 100% y te ahorras tiempo, el time to market, etcétera. ¿Cuál era otra pregunta, Daniela, que ya? Creo que contestaste todas y ya en los últimos dos minutos una pregunta para los dos. Si tienen, si alguien quiere aprender más sobre inteligencia artificial, ¿qué libros o cursos les recomendarían a la audiencia? Uy, esa es muy amplia también. Vera, no sé si quieres responderla. Adelante. A ver, yo, yo les voy a platicar rapidísimo. Yo salí de economista y politólogo, no tenía idea de programación, o sea, del ITAM sales con STATA, ya ha cambiado, ya ha mejorado muchísimo, pero yo lo que hice en la maestría fue, metí el curso de Harvard CS50X, de ahí metí una materia muy complicada en el departamento de Computer Science y así metí muchas materias, ¿no? Regresé, metí una materia en la maestría de ciencia de datos de arquitectura a gran escala de datos y el resto lo he aprendido a trancasos, ¿no? O sea, esto, si quieres aprender Machine Learning y ciencia de datos, tienes que aprender de datos. O sea, lo que dice Vera es, son problemas de datos, de muchos datos. Si no sabes generar datos, si no sabes transformar datos, si no sabes entender los datos y ser creativo, o sea, cualquier persona puede agarrar un framework y correrlo, ¿no? Pero, cuando digo framework, son estas herramientas que están en Python, que están en R, que están, que te ayudan a resolver o a modelar, ¿no? Pero si no sabes hacer todo lo demás, jamás vas a poder poner esto en producción, ¿no? En Deep Dive nosotros, este, cuando tenemos ahí interés, les ponemos a hacer el curso de Harvard CS50X y después les ponemos proyectitos. Si alguien está interesado, felices de la vida, escríbanme, este, y es gratis, ¿no? Y ahí tenemos libros, o sea, y dependen de los intereses. Gracias, Daniela. Buenísimo. Pues, muchísimas gracias a los dos. La verdad es que para variar se nos acabó el tiempo y como decía Manuel, pues esto da para muchísimas horas. pero les agradecemos muchísimo haber participado, aprendimos mucho y esperemos volverlos a tener por acá en el futuro cercano. Muchas gracias, Daniela. Vera, un gusto. Gracias, tipo de pie. Igualmente, muchas gracias. Gracias por las preguntas.